Personal de la Aveduría desde muy temprano arribó hasta las obras de la Petar para denunciar los constantes robos que se han presentado en el lugar. Aseguran que en la noche anterior fueron hurtados elementos de trabajo. La verdad que con otros, como le dije, nosotros somos residentes, somos líderes de nuestra comunidad, pues de todas maneras la información también le llega a uno. Por WhatsApp, por vía WhatsApp, por llamadas telefónicas, pues nos informan que se están perdiendo las cosas de la Petar. Y eso a nosotros nos preocupa, porque no queremos que esto se convierta en otro elefante blanco. Y que aprovechen esto para decir que fue que se robaron los materiales, se robaron las cosas, entonces a raíz de eso la obra queda inconclusa. Pues lastimosamente a veces vienen y demoran, demoran para llegar, pero llegan. De pronto esta mañana, a raíz de la presión que hizo la autoridad, pues dejaron las escaleras que se habían hurtado a un lado de la vía de ferrocarril. Ahí las dejaron tiradas, entonces se logró recuperar estas escaleras. Pero hay otros elementos que se han robado y lastimosamente pues no se ha podido recuperar. Asimismo se sienten disgustados por el poco personal de seguridad que hace presencia para la vigilancia de los materiales que se encuentran allí. La problemática que nosotros tenemos desde aquí en nuestra empresa, porque lo llamamos nuestra empresa porque somos barranqueños, que han venido hurtando demasiado, demasiado. Aquí tenemos el megacolegio y sabemos que ahí en el megacolegio se hacen un poco de gente, habitantes de la calle, que son los que están sacando, ya se han metido con la formaleta, se han llevado las escaleras, se han llevado maderas. La preocupación nosotros como de la mesa es que nos vengan a dejar esta obra inconclusa, que se nos convierta en un elefante blanco como muchas que hay en Barranca Bermeja. Esa es la problemática. Estuvimos hablando con Aguas, estuvimos hablando con la empresa de la Petar que pusieran vigilancia, porque ese fue el acuerdo que llegamos que iban a poner cuatro vigilantes y de los cuatro sigue viviendo el mismo. Hay uno de día, hay uno de noche para cubrir un área de ocho hectáreas, ni que fuera Superman para estar solamente volando en el área. Sabemos que de una sola persona es imposible prestar un buen servicio. Y no sé, la empresa no se manifiesta, no sé qué pasa con eso. Esa es la preocupación que tenemos nosotros como líderes. Piden las entidades que tomen cartas en el asunto para que no se sigan presentando este tipo de situaciones.